Luego del discurso de rendición de cuentas ofrecido por el Presidente de la República, Danilo Medina, en el día de ayer, en el cual, entre otros temas, abordó el sector salud, hoy, el Presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, Dr. Cristian Ortiz, dice aún están a la espera de la intervención del Hospital San Vicente de Paúl. Bueno, para nadie es un secreto de que las condiciones de los hospitales de nuestro país, hay más de 50 hospitales que tienen varios años ya en reparación. Entonces estamos reparando hospitales. El mismo nuestro Hospital San Vicente de Paúl, el señor Presidente, ofreció de nuevo la culminación de la obra del Hospital Regional San Vicente de Paúl, obra misma que nos fue ofertada en el año 2016 cuando estaba en campaña. Esperamos que en la mayor brevedad posible esa obra pueda ser culminada. Ortiz también destacó la importancia de un mayor presupuesto para el sector salud en busca de mejorar los servicios. Se haga la inversión. No habló del 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud. Y hasta que no se invierta un mayor presupuesto para la salud, no van a mejorar las condiciones. Para NTN, Joan Cordero.